El cantante habló González Soria y nos contó qué fue lo que le sucedió. Tristemente, esta situación se agravó cuando empezó a sufrir desmayos, lo que orilló a su familia a internarla. Por ahora, seguirá con chequeos médicos, pues le están monitoreando su corazón. Creo que es un aprendizaje de vida para mí en este momento que estoy en los 21 años y creo que a veces nos creemos los jóvenes que somos inmortales y que no nos cuesta nada y que como somos jóvenes la tenemos todo arreglada. Y bueno, me tocó entender a mí de esa forma que cuando el cuerpo te pide descanse, cuando el cuerpo te pide que comas bien y todo, me está checando el corazón para que corra bien y todo, pero pues no es nada malo. La también actriz descartó que por ahora tenga pensado hacer una pausa en su carrera musical. Mira, la verdad que yo tengo chichos en todo el cuerpo. Yo ya es literal que estoy aquí empezando a trabajar. Pues ahorita no, mira, dependemos de que ya si mañana ya me estoy sentiendo bien, ya empiezo como otra vez a agarrar mi ritmo, pero poco a poco yo creo que el lunes empezaré, pero empezaré poco a poco. No empezaré con entrevistas desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sino empezaré en horarios pequeños y bueno, también entrevistas muy pequeñas para que también el cuerpo empiece a barrar el ritmo. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Deseamos lo mejor, qué bueno que está bien. A mí nunca me va a pasar eso porque fue por exceso de trabajo.